Estamos reunidos en esta ocasión para celebrar el día del cáncer de próstata este 19 de mayo que es algo que nos compete a todos los hombres, a todos los motociclistas que en esta ocasión estamos reunidos aquí para poder hacer un recordatorio de que lo más importante de nuestras vidas es la salud y en esta ocasión, que cosa más importante es recordar la importancia que es el chequeo previo para poder evitar una enfermedad que es tan letal como podría ser el cáncer de próstata que simplemente con un examen una vez al año se podría evitar y salpar muchas vidas estamos como vemos el bebé y él haciendo conciencia de lo importante que esto es para la salud de todos los hombres y buscando el apoyo para que tanto hacer conciencia para que puedan hacerse el examen los que tienen las posibilidades como también que puedan apoyarnos donando para que todas las personas, todos aquellos hombres que no tienen la posibilidad de poder hacerse ese examen por su propia cuenta puedan abocarse a ese apoyo para que puedan hacerse su examen y así salvar su propia vida y esta es una actividad que se hace a nivel mundial y estamos sumándonos en El Salvador como vemos, le ven patrocinar este evento para que se pueda seguir la tradición y el recordatorio creo que esto ya lo largo de todos los hombres Gracias por ver el video.